Saluda Karina, desde que empezó la nota... Hola Karina, ¿cómo estás mi gorda? Bueno, no soy tu gorda, pero estoy muy bien. Lo que no entiendo es con una mujer... Es con Karina, viste, están muchos sentidos. Una mujer con la que estuviste tantos años y tenés un montón de hijos y que fue desgarrador el testimonio que nos dio. En noto, leo un poco entre líneas, vos me dirás si estoy equivocada, como que ella nos hubiera mentido, porque vos recién dijiste qué quieren, que les dé una nota y me ponga a llorar. Yo la vi una mujer quebrada, dolorida, que estuvo 30 años acompañándote, bancándote, un montón de cosas. Me parece que siempre que podés, de una manera muy sutil, la rebajás. Eso noto yo, capaz estoy equivocada. Son cosas... No, estás muy equivocada, porque si yo no hubiera rebajado a ella, yo del momento que me separé, que estuve separado con ella 4 años, estuve pendiente de ella en todo momento. En todo momento estuve pendiente de ella, estuve cuidándola en todo. Yo hace de cuenta que yo estaba juntado con ella. A ella no le faltó absolutamente nada. Así que me extraña que me... Basta, es un consejo tuyo. Y yo te digo que estás completamente equivocada. Yo estuve 4 años separado y los 4 años que yo estuve separado con ella... ¿Me entendés? O sea, ella contó otra cosa. Ahí está, mi amor. Pero escúchame... ¿Y por qué mentiría ella de 30 años, digo, que te acompañó, que los vimos juntos felices en el bailando, que contó que la fama también te cambió? Pero estuvimos... ¿En todo se equivoca la negra? Dale la derecha en algo. No, la única derecha que yo le puedo dar que me equivoque fue a ver si le pegó la cacheta de ese en el brazo. Ya lo creo. Es la única derecha que le voy a dar que me equivoque, que yo me equivoque. En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo. En todo. Mole. Y está mintiendo en todo. Lo de la camioneta también. Sí. ¿Viste que ella habla de la camioneta, que era de ustedes, que estaba la otra? La otra. Aquí lo ve muy de codito ahí. No. ¿Te acuerdas? La otra vez decía eso. ¿Cómo, cómo? Que hay una camioneta. Que hay una camioneta y hablaba de una chica, de una nueva novia, de una nueva pareja que tenés vos. Claro, que es el matrimonio. La negra dice que la camioneta es el matrimonio, que todavía no hicieron la división y que vos subiste a tu nueva novia y eso a ella le molestaba. Bueno, escúchame. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta. Como estábamos separados y estábamos bien, teníamos una relación hermosa, divina, teníamos propiedades. Un día yo los llamé a todos los chicos y los sentamos todos en la mesa. Ah, toma mate. Bueno, mira. Trate todo lo posible. Escucha bien lo que te voy a decir. Trate todo lo posible para formar de vuelta a la familia. Ella nunca lo quiso. Y tengo los hijos de testigos. Cuando ella me dijo, hace tu vida, chico. Ya está. Deja de molestar. Ay, chico, dale. Hace tu vida, negrito. Hace tu vida. Ah, negro, ya está. Ya, de fincharabó. Hace tu vida, negrito. Después de dos años. Bueno, voy a hacer mi vida ya. Ya está. Ya no había más para ser mala. Y me puse novio. Pero nosotros nos sentamos con la familia para no poner abogado. Para no poner, porque viste que los abogados cuando hay propiedades, cuando hay esto, cuando hay aquello, viste que es un quilo en la puta madre. Nos sentamos en la mesa con los chicos de la familia y llegamos a un acuerdo. Perfecto, listo. Tantas propiedades para la negra, tantas propiedades para mí. Ella se quedaba con toda la... Perdón, perdón. Ella se quedaba con toda la casa paterna y yo me quedaba con la chata. Ese fue el arrelo que hicimos en familia. En familia lo hicimos ese arrelo. Entonces, yo le dejo toda la casa paterna y le dejé... Pero, mole, perdón. Supongamos que la negra miente. ¿Por qué mentiría a la negra? Porque la verdad son versiones opuestas. ¿Por qué estaría mintiendo a la negra? ¿Por qué no se habría dado el móvil y habría dicho una historia completamente diferente a la que contás vos? Mi amor, por eso yo te digo. Yo te cuento mi historia. Ella te cuenta su historia. ¿Pero por qué mentiría a ella? Y nunca vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuál es el fin de la mentira? ¿Por qué la negra contaría una historia y inventaría una historia? ¿Por qué lo haría? Y, la verdad, por lo que me dicen los chicos, no tolero que yo me pusiera novio. No lo soporto. ¿Pero vos te pusiste de novio con una mujer que fue amante durante 18 años tuya en la clandestinidad? No, están confundiendo la cosa. ¿Por eso te pregunto? Es otra. Porque la verdad que... No, mi amor, yo me puse novio con una chica que vive Rosario hace un año y medio atrás. Ah, es otra. ¿Seguís de novio hoy, mole? Sí. ¿Y qué dice tu novia de todo esto? Bueno, en un momento... No, en el tema de lo que es discusión de la familia, ella nunca opinó y nunca se metió. Siempre fue un paso al costado. Claro. Nunca opinó nada. Si le molestó, le dolió cuando salió un... Cuando el Mario de la Viviana Pérez era diciendo que había estado la negra, que la había parado a Jandro Corzo, que le había dicho que yo le seguía pegando y que le pegaba a la novia. Que salió una abogada impresentable. No sé si salió por medio de usted, no sé qué medio de cuando salió. ¿No le da miedo el tema de los golpes? Bueno, si no le da miedo comunicación, entonces... A tu novia, porque digo, una persona... No, te lo pregunto con respeto. Vos le diste una cachetada a la negra. Entonces, por ahí, si yo fuese tu novia, estaría asustada pensando que algún día también me puede pasar a mí. ¿De eso no hablaron? Bueno, sería... Entonces, en ese caso, ¿con mi novia? Claro. ¿Entendés la pregunta? Porque si pasa una vez, puede volver a pasar otra vez. Sí, mi amor, nosotros... Escuchame una cosa, mi amor. Yo con ella estoy muy bien, y si usted tiene que hacerle alguna pregunta, hágansele a ella y preguntenle a qué clase persona soy yo y listo. No me voy a tirar flores yo cuando me ocurre. No entendía por qué tirarme flores. Llámenle a ella, le puedo dar el teléfono y hablarle con ella si quiere. Mole, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué sentís hoy? Sí, hagan todas las preguntas que quieran. Con la sentencia ya hoy dada y demás. ¿Qué sentís por la negra hoy? No le entendí la pregunta. ¿Qué sentís por la negra hoy? Yo me voy a quedar con las cosas bonitas y hermosas que viví con la negra. Cuando ella dice que vivimos 30 años, que ella me acompañó, yo también tuve la par de ella los 30 años. La hemos pasado, la hemos tironeado, hemos tenido suerte en la vida, los pegamos los dos para adelante, laburamos. ¿Y no sentís? Sabemos lo que pasa en mi serie. Yo me aún sé, ya. Ya.